Saludos, soy Bricea Torres Reyes, Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. En esta emergencia del COVID-19, ciertamente lo más importante es mantener la salud y seguridad de los nuestros. Sin embargo, esta emergencia de salud también se ha convertido en una emergencia económica. Muchas personas se han visto afectadas en sus trabajos, sus empleos, ya sea porque son empresas que han tenido, compañías que han tenido que cerrar o que están trabajando remotamente. Y en el caso de aquellas que están operando, sus empleados tienen ciertos derechos de conformidad con las leyes estatales y federales que se han venido aprobando debido a esta emergencia. Hoy les voy a hablar del CARES Act, el Coronavirus Relief and Economic Security Act, y cuáles son los cambios que implementa en cuanto al beneficio de desempleo en los estados y los territorios. El CARES Act fue firmado el 27 de marzo de este año por el presidente Trump. Provee una serie de medidas significativas a individuos y pequeños negocios, brindando 2 trillones en estímulo económico a los Estados Unidos. Una parte significativa de esta legislación se concentra en los trabajadores, en las familias y en los negocios mediante una combinación de medidas de beneficios de desempleo y de alivios contributivos. En la sección 2104 del CARES Act, provee un aumento de emergencia al beneficio de desempleo. En Puerto Rico, el beneficio de desempleo regular, de acuerdo a la ley y el reglamento aplicable, es desde 33 dólares a 190 dólares semanales actualmente. Con esta legislación federal y esta asignación de fondos, una vez simplemente las personas van a ver un aumento de 600 dólares adicionales semanales por el periodo de cuatro meses a la compensación de desempleo establecida en nuestra legislación local. Esto significa que si una persona estuviese recibiendo el mínimo de desempleo estatal, debido al ingreso que dejó de vengar, pues sería 33 dólares más un cheque semanal de 600. Así que estaría recibiendo 663 dólares semanales una vez esto se implemente. Este beneficio va a ser activado hasta el 31 de julio del 2020. Actualmente sabemos que el beneficio está actualmente hasta estos 190 dólares. Sin embargo, ya las guías de implementación están siendo aprobadas y los fondos están siendo asignados para poder los estados y los territorios ver este aumento en el beneficio de desempleo semanal. De igual forma, sabemos que de acuerdo a la legislación en Puerto Rico, las personas pueden recibir el beneficio de desempleo por 26 semanas. Ahora, esta legislación del CARES Act establece que se pueden tener extensiones de hasta 13 semanas adicionales, lo que nos llevaría a unas 39 semanas subsiguientes de posibilidad de que una persona estuviese recibiendo este beneficio de desempleo. Esta extensión de semanas, la ley lo provee hasta el 31 de diciembre del 2020. De igual forma, la legislación provee la oportunidad para que los estados y territorios puedan eliminar lo que se llama la semana de espera. Esa primera semana en la que la persona pudiera ser beneficiario del servicio de desempleo. Eso significaría que estaría recibiendo los fondos antes y no tendría que esperar por esa primera semana de solicitud. Estos fondos también para esa primera semana son provistos por el gobierno federal. De igual forma, la sección 2102 del CARES Act provee un nuevo programa, el Pandemic Unemployment Assistance. Este programa está dirigido a aquellas personas que normalmente no pudieran recibir el desempleo. Sabemos que las personas para recibir el seguro de desempleo regular tienen que ser empleados de un patrono que paga mensualmente esa deducción de desempleo y paga ese servicio aquí en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Este Pandemic Unemployment Assistance Program va dirigido a personas que son contratistas independientes, los llamados servicios profesionales, aquellas personas que tienen cualquier tipo de autoempleo, en las cuales pues no son empleados como tal, pero sabemos que por esta emergencia se ha creado entonces este programa para dirigir esos beneficios a estos individuos. Estos individuos, una vez se implemente este programa, van a poder solicitar a través de la página del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos su beneficio de desempleo, el cual va a tener las mismas guías en términos de cantidad monetaria a recibir que la del beneficio regular. Así que eso significa que también le va a aplicar los 600 dólares de beneficios adicionales por cuatro meses y que el beneficio va a ser de 33 a 190 dólares de acuerdo a su ingreso y lo que dejó entonces de recibir. El programa de PUA o Pandemic Unemployment Assistance va a cubrir también a personas que no fueran elegibles o que ya hayan agotado el beneficio del desempleo regular. Así que si es una persona que ya agotó ese beneficio, podría entonces pasar a este programa especial y que es aparte para poder ser beneficiario y continuar recibiendo los beneficios de desempleo. Tiene que estar, puede estar tanto parcialmente desempleado como totalmente. Así que no necesariamente tiene que ser que esté sin empleo completamente, sino que puede ser que se ha desreducido el trabajo que ha realizado, así que se ha reducido la compensación que recibía. Y tiene que ser por alguna de las razones que establece esa sección de la ley que la voy a mencionar. Tiene que ser que haya sido diagnosticado con COVID o esté experimentando síntomas relacionados con el COVID-19 y esté en la búsqueda de esa ayuda médica. Puede ser que un miembro de su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 o que es un individuo que está cocuidando a un familiar o un miembro de su hogar que ha sido diagnosticado con el COVID-19. Tiene un hijo o persona de la cual el individuo es el cuidador primario y no puede acudir a hacer entonces el trabajo que realizaba porque la escuela o la facilidad que cuidaba este menor o esta persona que está bajo su cuidado está cerrada debido a, como resultado de esta emergencia del COVID-19. También puede ser que el individuo no puede ir a su sitio de trabajo porque una cuarentena está impuesta como resultado del COVID-19 como sería el caso de Puerto Rico o que el individuo no puede ir a su sitio de trabajo porque un proveedor de salud le ha recomendado permanecer en cuarentena relacionada a los síntomas del COVID-19. De igual forma puede ser una situación en la que el individuo estaba supuesto a comenzar un trabajo pero no ha podido comenzar el mismo como resultado directo de la emergencia del COVID-19. Esto sería la situación de que iba a empezar un trabajo de esa primera semana de la primera orden ejecutiva de la señora gobernadora Wanda Vázquez Garcet y debido al cierre casi completo de las operaciones no ha podido comenzar ese trabajo. Esa persona también podría solicitar este programa especial de desempleo y sería beneficiaria del mismo. También puede ser una situación en la que la persona se ha convertido en el principal proveedor económico de su familia debido a que la consecuencia de que el jefe de familia ha muerto por el COVID-19 o que el individuo ha tenido que renunciar a su empleo por consecuencia directa del COVID-19 o que el lugar de empleo está cerrado debido a la emergencia del COVID-19. ¿Cuáles son las exclusiones? Como vemos, son muchas las situaciones en las cuales la persona podría caer en este beneficio del PUA, del Pandemic Unemployment Assistance. Sin embargo, si usted está recibiendo algún tipo de pago por alguna compensación o está recibiendo algún tipo de licencia, esa persona no sería beneficiaria ni siquiera del programa regular de desempleo ni el del Pandemic Unemployment Assistance. Tampoco aquellos que pudieran estar trabajando remoto para sus patronos. Así que si el patrono da la oportunidad o tiene la posibilidad de que ese empleado esté trabajando remoto, ese empleado no podría recibir beneficios de desempleo porque la realidad es que podría estar trabajando y podría estar navegando de ingreso. Tampoco hay un requisito que ciertamente siempre la legislación local lo requiere para ser beneficiario de desempleo que es que esté buscando activamente empleo. Yo en persona pregunta, ¿están requiriendo esto? Como estamos en una emergencia que claramente las personas no pueden estar buscando activamente empleo, ese requisito no se está considerando y se está entonces condonando ese requisito que usualmente sí se incluía. Como sabemos, el Departamento del Trabajo Federal, luego de la aprobación del CERSAC, está realizando las guías necesarias para que los estados y los territorios puedan implementar estos beneficios. De igual forma, están asignando los fondos correspondientes a estos programas especiales creados por el CERSAC. Así que deben de estar pendientes a las notificaciones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que vamos a estar entonces implementando estos nuevos aumentos de beneficio de desempleo que va a ser de tanta ayuda para muchas personas, así como ese programa especial dirigido a aquellos contratistas independientes, a autoempleados, que es el Pandemic Unemployment Assistance. Así que los invitamos a que estén pendientes a la página de internet, trabajo.pr.gov, en la cual vamos a estar posteando esta información, al igual que en mis redes sociales, Briseira de TRH, en Instagram y Twitter.